A cantarle a los Titan Estación Me gusta, me gusta la cueca brava Velosa, velosa y tachelenero Velosa, velosa y tachelenero En primer, en primer asato el bauchá Y el nani, el nanito en el pandero Me gusta, me gusta la cueca brava Y tanto el chico mesía Allá va como un corrió Ya vivaba la rueda Allá va con gran pasión Canto el chico mesía Allá va como un corrió Ay, con gran pasión Ay, sí Allá va, allá va, bien, bien, nada Se cantaba la rueda Allá va, allá va, bien, entonada Y toca el piano bonito Ay, 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 hay, con Marabá y Marabá Un aplauso para ustedes, seguidió